A nueve días de cumplirse nueve meses del paso del huracán Otis en Acapulco, las huellas siguen presentes, no solo en las playas, también entre los ciudadanos, que perdieron un familiar. El nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, colocó una ofrenda a florar para las personas que fallecieron en el mar, trabajadores que murieron cuidando las embarcaciones y rezó por su descanso. Abordó una embarcación de fondo de cristal en el Parque de la Reina y visitó el islote de la Yerbabuena, donde vio a la Reina de los Mares. Allí arrojó la ofrenda floral y realizó una oración por los marineros que murieron por el huracán Otis. El recorrido prosiguió y el siguiente punto fue el club de yates, donde son visibles aún los efectos del huracán y de donde hay marinos desaparecidos. Seguimos siempre recordando a los desaparecidos y rezando por ellos, pero también con la esperanza que ya están en las manos de Dios, que es nuestra consolación. Jairo Méndez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Jairo Méndez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias.